Ahora es sumamente importante para la población urana y esto va a tener muchos beneficios en cuanto al bienestar. Un punto bastante importante es la cantidad de vida. Otro tema también importante es el tema de la cantidad de años que va, el tema de la muerte del niño, eso va a disminuir bastante. Entonces va a ser un tema bastante prioritario para el gobierno regional que se construya inmediatamente este importante hospital estratégico. Este proyecto, como lo manifestó el señor alcalde, ya está en el plan integral de reconstrucción. Entonces el financiamiento va a estar a cargo de esta autoridad de reconstrucción con cambio. Su monto aproximado es de 123 millones. Gracias. Gracias.